Coincidiendo con la decimotercera media maratón de montaña de Locejón, en la Sierra Norte de Guadalajara, el pasado 1 de junio tuvo lugar la tercera asamblea de la Unión Deportiva Vegetariana a la que asistieron atletas veganas y vegetarianas de todo el Estado. Los y las socias de la UDV llegaron a Roble Luengo, en Guadalajara, desde Asturias, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Albacete, Madrid, Valladolid y Guadalajara. Entre socios y acompañantes se dieron cita a cerca de medio centenar de personas. Algunos llegaron en bicicleta desde Guadalajara vistiendo los colores del club, mostrando así el carácter multidisciplinar de la UDV. En la asamblea se trataron diversos temas, como las nuevas equipaciones, propuestas de congresos o encuentros estatales y métodos de difusión de las actividades. Fue también el momento en que muchos socios se conocieron personalmente, ya que al tener un carácter estatal, los contactos se realizan mediante las redes sociales. En el plano deportivo hay que señalar el número de baggy runners participantes. Este año es el tercer año de participación y el más numeroso en la media de los Cejón, con un total de 16 atletas, más del 10% del total de participantes, entre los que destacaron Marta González y Javier Núñez, que ocuparon la tercera posición de la clasificación absoluta, femenina y masculina, respectivamente. A esta participación hay que sumar un nutrido grupo de miembros y simpatizantes de la sección de montaña que hicieron el recorrido caminando para animar y apoyar a los y las corredoras. Bueno, sobre todo el paisaje que es espectacular, me parece una pasada auténtica. Cuando has bajado y has terminado, dices, bueno, ha merecido la pena subir, ¿no? Aunque durante el trayecto se pasa muy fastidioso. Sobre todo esa parte última de tanta piedra, de tan tan irregular, que es muy fácil que te puedas caer en cualquier momento. Y a bajadas ya es algo tremendo. Lo más bonito es ver subir y bajar a Begis delante, detrás, a un lado, corriendo, andando. Espectacular. Para repetir el año que viene. El año que viene, repite. Simpodium, ¿eh? Simpodium. ¡Campeones! Ahí lo tenemos, dándolo todo ya, dándolo todo ya, ¡vamos!